Buenas noches, señoras asambleístas, ciudadanos ecuatorianos que nos están viendo por las redes sociales. Yo quiero referirme a las declaraciones del asambleísta interpelante el día de ayer, que reiteradamente nos ha dicho que este juicio político es para combatir la corrupción, ya que los tentáculos del crimen organizado no pueden formar parte de nuestra justicia. El señor interpelante está confundido del medio a la mitad, nos quiere convencer de que el problema de la infiltración, del crimen organizado en el sistema de justicia inicia y muere con el señor Wilman Terán en su cortísimo paso por el Consejo de la Judicatura. Yo le quiero decir al señor interpelante que no mienta, que no le mienta al Ecuador, que no le mienta al país. Enero del 2018 se conoció que el juez Iván Zaquizela, que luego fue presidente de la Corte Nacional de Justicia, conoció y aceptó el recurso de revisión de Jorge Luis Resambrano, alias Rasquiña, revocó su sentencia y lo dejó libre con la venia de la ministra de gobierno de esa época, María Paula Romo, y el presidente Lenín Moreno, que no hicieron nada por detener esto que estaba pasando. Diciembre del 2020, Fiscalía se abstiene de acusar a Leandro Norero y lo declaran inocente, con la venia de la ministra del interior María Paula Romo y el presidente Lenín Moreno. 2021, trataron de enterrar el caso León de Troya, que usted lo conoce bien señora presidenta, el caso en arco política más grave de la historia del país, con el silencio cómplice del ministro del momento, ministro de gobierno, Henry Cucalón y del presidente Guillermo Lazo. Entonces, ¿cuándo empieza la infiltración? ¿Cuándo empiezan los tentáculos del crimen organizado en la justicia? Está claro que no es que empiezan cuando el señor Terán fue presidente del Consejo de la Judicatura. Inician cuando empiezan a liberar cabecillas de los grupos de delincuencia organizada. Por allá, por el 2017, en el gobierno de Lenín Moreno, donde la señora María Paula Romo, líder de la bancada de Construye, era ministra de gobierno. Después del trujillato, convirtieron la justicia en una de las peores del mundo. Cuando hablen de mafias, primero, pónganse un espejo, por favor. No basta de mentirle al pueblo ecuatoriano. Pero además, decirle al interpelante que la presunta aparición del nombre del señor Terán en el caso Metástasis no es causal de este juicio político. El asambleísta Peñafiel está confundido del medio a la mitad. Ese tema se resolverá en la justicia correspondiente, en la instancia judicial correspondiente. El señor interpelante planteó cuatro cargos, cuatro motivaciones, que derivan en incumplimiento de funciones. Y ninguna la pudo comprobar. ¿Es ahí la razón de nuestro voto para el archivo del juicio político? A él solitititito se le cayó su juicio político. Cargo 1. Suspensión y destitución del servidor judicial Walter Samu Macías. ¿Qué pudimos encontrar en el proceso de suspensión y destitución del servidor Walter Samu Macías? Yo no voy a repetir lo que ya insistentemente el señor Terán presentó aquí. Que la votación fue legítima. Pues una de las funciones fundamentales del Consejo de la Judicatura es sancionar jueces. ¿Qué nefasto precedente se va a dejar en este Pleno de la Asamblea Nacional cuando resulta que un juez ordinario puede hacer que se destituya al presidente del Consejo de la Judicatura y a vocales de miembros del Consejo de la Judicatura? El artículo 264, numeral 14 del Código Orgánico de la Función Judicial establece como funciones del Pleno efectivamente imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras judiciales. ¿Qué más encontramos? Que la votación fue legal, apegada al artículo 16 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. La normativa señala que sí se pueden tomar decisiones con dos de tres votos porque el quórum mínimo es de tres en un consejo de cinco miembros. Es cuestión de saber sumar, señor Peña Fiel. Es simplemente matemáticas básicas. ¿Hasta cuándo insiste en lo mismo? Lo ha leído en las leyes, pero sigue insistiendo en lo mismo. Las actas de las sesiones demostraron que la sesión donde se destituyó al juez Macías tuvo dos votos a favor y una abstención luego de ser reconsiderada. Y aquí hay que hacer una reflexión, más allá de que es sencillito. El quórum es con tres, dos a favor de la destitución, una abstención. No hay nada más que hacer. Pero aquí hay que hacer una reflexión y ya lo decía mi colega asambleísta, la asambleísta Pamela Aguirre. Es por este proceso de destitución que estamos en este juicio político. Que no les quede mayor duda porque al haberse atrevido a tocar al juez Samno Macías, pues protegido por una bancada y obviamente lo hemos visto en los chats que se han expresado hoy, protegido por la Fiscalía General del Estado, le bajaron el pulgar al señor Terán. A partir de esa suspensión es que se inicia una serie de procesos en su contra, tanto en la función judicial como en este juicio político. Es decir, quieren condenar con prisión al señor Terán por ejercer una función, una de las funciones fundamentales del Consejo de la Judicatura, que es censurar a jueces. Nefasto precedente para el Ecuador. Por supuesto que es un llamado de atención desde una autoridad. No me toquen a los jueces con los que yo trabajo. Clarísima está la advertencia. Pero el Pleno de la Asamblea Nacional debe conocer quién es el juez Walter Samno Macías. Y lo que no nos dijo el asambleista Peña Fiel, porque dice que no lo conoce. Hubiera investigado un poco. Resulta que el juez Samno Macías aparece en el caso Metástasis. Señor Presidente, le pido por favor poner una imagen que mandé por correo electrónico. La imagen se llama Primicias. Por favor. Autorizado, por favor. Proceda, señor Presidente. Por favor, procede. El interpelante, mientras pone la presentación. Sigo interviniendo, señor Presidente. El interpelante nos ha dicho que este juicio político es para combatir la corrupción. Pero en la información revelada en la comisión de fiscalización, nos encontramos con que el señor Walter Samno Macías es destituido por corrupción. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es que defienden a un juez que además aparece en los chats de metástasis? ¿Cómo es posible que una bancada defienda a este juez? Dice que no lo conoce. Bueno, investigue quién es. Ahí está, ahí aparece. Hay información de Primicias. Un medio de derecha. Nos tienen aquí discutiendo una vendetta personal en la cual la asamblea no debería intervenir. Por eso mi voto en la comisión fue el archivo y me reafirmo en ello. ¿Por qué la fiscalía tiene que intervenir protegiendo a un juez? ¿Por qué la fiscalía tiene que intervenir en un concurso de jueces? Esa es la realidad. Siguiente cargo, siguiente cargo, señor Presidente. Por irregularidades dentro del concurso de oposición y méritos de selección y jueces de la Corte Nacional de Justicia. Colegas asambleístas, ya se leyó el artículo de la Constitución que lo dice con mucha claridad. La Constitución, perdón, me estoy confundiendo de cargo. Colegas asambleístas, deben ustedes saber que el interpelante convocó a todos los miembros del Comité de Expertos. Nosotros lo escuchamos. Lo escuchó el asambleísta Vela, me parece que en ese momento él se ausentó de la Comisión de Fiscalización. Pero fueron más de cinco miembros del Comité de Expertos de este concurso de oposición y mérito. Ninguno de los testigos le dio la razón al asambleísta Peña Fiel. Ninguno de los miembros del concurso, de los expertos que evaluaban a los jueces que querían participar, le dio la razón al señor interpelante. Nos hablaron de sus credenciales. Todos tenían maestrías, varias maestrías. Eran profesores de importantes universidades del país. No se conocían entre ellos. No conocían a los vocales ni a los confusantes. El proceso se llevó con la altura debida. En conclusión, señor presidente, las acusaciones de orden político en contra del señor Wilman Terán no encuentran fundamento sólido en los hechos presentados. La defensa del señor Terán demostró que las decisiones tomadas durante su presidencia en el Consejo de la Judicatura fueron en total cumplimiento de la ley y la práctica establecida. Y no, no nos digan que defendemos al señor Terán. Es claro que nosotros tenemos grandes diferencias con el señor Terán. Pero nosotros no actuamos por odio. Actuamos por principios. No nos van a encontrar odiando al enemigo de tu enemigo. Basta de querer endilgarnos sus complejos. Colegas asambleístas, no fuimos electos para ser marionetas de ninguna bancada ni de ninguna autoridad. Por eso, dado que no se han cumplido los cargos en contra de los interpelados, esta asamblea debería actuar conforme a la ley y debería archivar este proceso de juicio político. Gracias, señor presidente.